Parece ser que la princesa Leonor al final ya tiene su primer novio, por lo menos eso dicen y eso comentan, y que ha pasado la noche vieja con su primer amor, en el que se ve como una rectura y también un regreso con su primer novio. El pasado 2023 que acabamos de cerrar, pues la princesa Leonor vivió momentos muy importantes de su vida. Por un lado la futura reina finalizó sus estudios de bachillerato en Gales y por otro en agosto ingresó en la Academia Militar de Zaragoza, donde inició una formación militar que le acercaría todavía más al trono. Cuando termine será jefa suprema de todos los ejércitos con lo que podrá ejercer como jefa de estado. Pero eso no es todo, Leonor también adjuró la constitución el pasado 31 de octubre, día en el que además alcanzó su mayoría de edad. Y esto último es lo que nos lleva al tema que hoy nos ocupa, porque la princesa Leonor ha celebrado este año su primera noche vieja siendo mayor de edad y no ha desaprovechado la oportunidad para celebrarlo como merece hacerlo, como cualquier adolescente de 18 años de su edad, vivirlo, disfrutarlo, irse con los amigos, con las amigas y de fiesta. Y tal y como informa el diario ABC, Leonor cenó con sus padres, los reyes Felipe y Leticia, y su hermana la infanta Sofía, pero después de la cena se esfumó. La princesa había organizado una fiesta en un reservado BIC de una conocida discoteca de Madrid a la que estaban invitados amigos y compañeros de Gales y de la Academia Militar, una celebración que en todo momento pues estuvo protegida por el cuerpo de seguridad de la Casa Real. No obstante, la presencia de escoltas no impidió que se viera a quien acompañaba a Leonor y entre los presentes estaba Gabriel, uno de los amigos más especiales de la princesa. Gabriel es un joven brasileño que vive en Nueva York y conoció a Leonor en el internado de Gales. Se trata del joven que aparecía en las fotos de la fiesta de graduación poniendo un brazo sobre el hombro de Leonor y que algunas fuentes confirmaron como el primer amor de la futura reina. De hecho, han llegado incluso a compartir vacaciones con el resto del núcleo duro de la familia real. Al parecer habrían vuelto a estar juntos después de que dejaran su relación a principios de verano pasado antes de separarse tras finalizar sus estudios en Gale y ahora pues parece ser que se han vuelto a reencontrar. Desde luego, yo tengo que decir que me gusta más el chico, el cadete que nos hizo reír y pasar ese buen momento y al que también dijeron que había algo entre ellos y luego resultó ser que no, pues me caía mejor el cadete que este chico, la verdad. Pero bueno, no es a mí a quien me tiene que caer, sino a Leonor, ¿no? Pero no sé si las fotos estas que salen aquí, pues no le hacen mucho, no sé, no sale muy agraciado, ¿no? El chico, o sea que debe ser por como le han pillado, que a lo mejor pues como se ve que si está jugando a fútbol o alguna cosa así, la habrán pillado pues en el momento de juego y que no va arreglado, ¿no? En fin, no sé qué os ha parecido, ¿qué opináis? ¿Qué os parece que Leonor tenga ya su primer novio? Yo creo que está en esa edad en la que tiene que disfrutar, en la que no creo que sea ni este, ni el primero, ni el último, en la que tiene que conocer chicos, tiene que tener novios y tiene que pues vivir un poquito la vida, ¿no? Y dejarse quizá de todos los problemas que tiene ahora en su casa, de todo el jaleo que tiene pues Leticia con las infidelidades, que el Felipe también que están ahora como muy amargados en su casa y Leonor pues ya con su mayoría de edad también nos ha demostrado que ya es como independiente, que ya no está tanto ni bajo la influencia de su madre que siempre la ha llevado a rajatabla, ahora ella ya planta cara a Leticia, ya tiene ella sus decisiones y como que no hace mucho caso ya de lo que le dice Leticia, ¿no? De esa imposición tan dura y tan rígida que quería, le ha impuesto siempre a sus dos hijas. Bueno, dejarme comentarios aquí abajo, dar me gusta, suscribiros al canal y nos vemos pronto. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!